Fátima se realizó una misa de cuerpo presente. Quienes asistieron a la misa de cuerpo presente en la iglesia virgen de Fátima despidieron a Pedro Suárez Vértiz con una de sus canciones. Se encontraba Cintia Martínez, viuda del desaparecido cantante y sus hijos Tomás, Salvador y María José. También Rosa Alba, madre de Pedro. Asimismo familiares, amigos y fans del músico Fallecido la mañana del jueves. Fue Cintia quien habló en representación de la familia. Y él está feliz porque nos está viendo a todos y a todos, todos los que lo amamos. Gracias por venir. Gracias. El padre César Cayo destacó la trayectoria y el ejemplo del compositor. La familia permitió que los seguidores ingresen al velatorio y se despidan de quien fuera líder del grupo Arena Hash. Cintia y sus hijos agradecieron el cariño. ¡Te queremos! ¡Te queremos, perrito! 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 ¡Te queremos! Luego, el cortejo fúnebre partió hacia el cementerio Jardines de la Paz de La Molina. ¡Pero, perro, perro! ¡Pero, perro! ¡Pero, perro! Le cantó al amor, al retorno, a la aventura, a la vida. Pedro Suárez Bertis fue cremado. Nunca se rindió. Su opción fue ser feliz. Muy emotiva esta ceremonia. Vamos a cambiar ahora. ¡Gracias!